En relación con la denuncia interpuesta por Latinos, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con la columna publicada en el diario Reforma el pasado 5 de febrero, firmada por la reportera Penilei Ramírez, en la que intentan demostrar un supuesto caso de corrupción derivado de la renta de una propiedad entre la esposa del señor José Ramón López Beltrán y un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, queremos hacer las siguientes precisiones. Primero, en Petróleos Mexicanos prestan sus servicios alrededor de 4.500 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. Dos, la empresa Baker Hughes se encuentra ubicada en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex, como se puede observar en el siguiente cuadro. Son las 25 empresas, es la que más factura, es Lumberger, en quinto lugar se encuentra Baker Hughes, en esta gráfica en forma de pirámide invertida. Tercero, bueno, antes de eso, la mayoría de estas compañías prestan servicios a Pemex desde hace más de cinco décadas. Tercero, estas empresas facturan el 50% de toda la inversión de un año en Pemex Exploración y Producción, como se observa en la siguiente lámina. En esta lámina podemos observar a estas 25 empresas y los pagos que han recibido desde el año 2014 hasta el 2022.